Les voy a mostrar cómo hago yo normalmente cuando tengo que preparar un terminal de este tipo de terminales que son muy comunes y que se denominan de barril abierto por la forma que tiene acá donde va a calzar el cable o terminal F porque he visto de perfil este terminal, si ustedes lo miran ahí, es similar a una letra F. Bueno, yo estoy haciendo acá un cable para probar el capacitor, básicamente, a través del amperímetro. Entonces, el amperímetro, ustedes saben que necesita dos cables separados, no puede medir la fase y el neutro. Entonces, en esta acá ya lo puse en este y en este otro tengo que colocar el terminal y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y en la otra punta tengo el enchufe. O sea que vamos entonces al terminal este. A ver cómo lo hago yo. Bueno, poner el cable acá sería razonable si uno tiene lo que se llama la pinza quempladora o la pinza para terminales, que es una pinza que tiene un cierto costo y que es sensato tenerla para la persona que hace mucho este tipo de trabajo. No es cierto, yo lo hago ocasionalmente, por lo tanto no la he comprado y no la tengo esa pinza, pero sí tengo este método para preparar los terminales que es sumamente eficiente y efectivo. Acá lo que voy a hacer es ponerlo al revés. Vamos a empezar de esta manera. Y calzo el principio del cable ahí, en el comienzo de la ranura donde luego va a encajar el terminal. Y vamos a hacerlo llegar hasta el final de las primeras aletas. O sea, hasta ahí. Así que ahora voy a cortarlo en ese lugar. Bien. Tenemos entonces el cable puesto ahí, un poquito más atrás, ahí está. Y vamos a cortarlo luego de la primera aleta. O sea, ahí. Sacamos el terminal. Y cortamos el cable. Nos quedaría de esta manera. Volvemos a presentarlo. Ahí está. Entonces. Una vez que tenemos el cable ahí puesto ahí, que llegue al final de las primeras dos aletas, vamos a buscar un alicate de pinza recta común. Y vamos a presionar para que atrape el cable. O sea. Y luego la otra. Presionamos las dos. Y vamos a darle un poquitito. Con la parte del medio. De esa manera queda agarrado el cable en este lugar. Ahí se me dobló un poquitito. Una de las aletas posteriores. La voy a enderezar. Una vez que tenemos el cable tomado ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar el cable así sobre sí mismo. Vamos a doblar el terminal que atrape el cable y nos va a quedar de esta manera. Y ahí entonces vamos nuevamente con la pinza recta. Presionamos la cura de las aletas. Que tome bien el cable. Y luego la otra. Volvemos a presionarlo acá en la parte media. Y nos va a quedar de esta manera. Esta es una unión muy muy resistente. Resiste muchísima fuerza. Al tener ese doblez, se hace una composición de fuerzas que va a hacer que actúe sobre esta parte y sobre la parte anterior. Y entonces es muy difícil que el cable saque. El cable queda bien atrapado. Ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en una terminación bien profesional. Le vamos a poner un poquito de estañado. Lo vamos a estañar para que tenga un contacto eléctrico confiable. Ya que por acá puede llegar a pasar mucho amperaje, ¿no es cierto? Así que no podemos correr el riesgo de que haya un falso contacto, que haya chispas ni nada de eso. Así que ahora voy a preparar el soldador y les muestro cómo hacemos el estañado. Para sostener esto, para soldar, yo normalmente uso un aparatito que es este. Que es el agarre de una antigua lámpara. Yo obviamente la lámpara no sirve más porque tenía este porta cerámico, porta lámpara de cerámica, de porcelana, que no encaja ni acá ni con la roja que tiene adentro. Así que bueno, le di un nuevo uso y me resulta bárbaro para este tipo de tareas. Así que vamos a usar esto con soldadura, con un soldador. Y de esa manera vamos a soldar. Bueno, y para terminar el trabajo y darle una terminación profesional, vamos a ponerle un poquito de termocontraíble, espargado termocontraíble. Ahí está. Hasta el borde del terminal. Ahí está. Y entonces sí, estiramos un poquito. Y le vamos a... Cuidado a no quemar el cable. Listo. Y nos ha quedado entonces un terminal con una terminación bien profesional. Seguro para usar, soldado, bien eficiente va a poder ser en su uso. Así que bueno, con esto les dejo el video para ver si les gusta. Y les comento que... Les dejo el link de Instagram donde al usuario fulltaller, el mismo que el canal, para comunicarles, para informarles de que va a haber importantes sorteos de herramientas. Importante de verdad, para aquellos que tengan, que estén inscriptos como seguidores, o sea, que estén inscriptos en el canal de YouTube y que sean seguidores en Instagram. Cuando lleguemos a 500 seguidores en Instagram, vamos a comenzar con sorteos frecuentes de herramientas. Así que bueno, los invito a que se sumen al canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.